Hola amigos de Fotorock 21, soy Pablo Elguín, bajista y voz de Ultramandaco. Los invitamos a las fechas de El Ojo del Fanático 2018, por acá por México. Viernes en Toluca, en el Foro Landó, sábado ahí en el mítico Chopo, y el sábado 27 a la noche en la Sala Puebla abriendo los shows de Airless. Un gran saludo amigos. Saludos. Un gran saludo.